Al pie de la sierra duerme entre aromas de pinares y se despierta cantando como alondra en los trigales con el eco un fandango, cantar sentido se pierde mi tierra en cuanto no vale, va a perder de mi, va a perder de mi Con cincuenta primavera, va a perder de mi sin vivir Con cincuenta primavera, Rihanna es donde nací Donde encontré a mi morena, donde quisiera morir Aplausos